Muy buenos días, guerreros. Hoy es 29 de agosto. Ya hemos salido de correr, Sensei Marin y yo. Ya hemos hecho los deberes. Aquí está la pequeña Sensei. Qué guapa hoy, ¿eh? Hoy nos toca el segundo entrenamiento con Robert Dragos, alias Oslo, en la Casa de Papel. El otro día le estuvimos dando las primeras clases de lucha escénica y, bueno, hicimos acción, reacción, caídas y demás. Y hoy vamos a recordar todo lo que vimos y, además, vamos a hacer llaves, proyecciones y vamos a empezar a trabajar coreografías completas a uno y a dos adversarios. Así que aquí se viene Iris hoy, que nos va a hacer de camarógrafa. De camarógrafa y... El cierre. Mira qué puerta más chula que tiene el dojo. Y, bueno, a ver qué sale, chicos. Dos expertos en artes marciales que han pasado los 40 se han propuesto un nuevo reto. Tienen 100 días para volver a ponerse en forma y competir una última vez. Pero esta no será una aventura cualquiera. Porque viajarán a uno de los Opens más importantes de los Estados Unidos. El Guerrero Interior. Operación Diamante. Una matina, un son nos vuelto. Operación Diamante. Operación Diamante. Operación Diamante. Operación Diamante. Operación Diamante. Una matina. Uno, dos. Pues ahora hacemos uno, dos. Este vale. Controlo. Muy muy bien. Tengo que parar, me para. Vale. Relacht. ¿Puede ser directo con la punta o directo conectado? Golpe hacia dentro. Abos manos. Abos. no a a a a y 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